...de una forma u otra lo que está pasando con la ley de partidos y del régimen electoral de la República Dominicana y que ustedes más o menos entiendan de qué se tratan esas modificaciones que se quieren hacer a la ley 3318, que es la ley de los partidos políticos y agrupaciones, movimientos políticos y la ley 1519, que es la ley de régimen electoral, la cual implica la función que tiene la Junta de supervisar las elecciones y organizar las elecciones en la República Dominicana. Le decía a Ogla hace un momento que las elecciones pasadas fueron como ese, ¿cómo que se dice? Este campo donde se puso a prueba la ley 1519 y la ley 3318. La 3318, como indica ella misma, fue del año 2018 y la 1519 justamente para el año de las elecciones que se dieron en 2020, a finales del 2019 se aprobó. Déjenme decirles que estas dos leyes, tanto la del régimen electoral como la de partidos políticos, tenían grandes cuestionamientos que una vez llegamos a las elecciones se cumplieron. Por ejemplo, la ley anterior de partidos políticos y del régimen electoral establecía que había una en 33% de las candidaturas que tenían que ser de mujeres específicamente, o sea, todos los niveles y de mujeres. Esto hizo que en la República Dominicana, en la representación que teníamos en el Congreso, no recuerdo ahora mismo la cantidad de diputadas que teníamos, pero fue la vez que más diputadas hubo en el Congreso de la República Dominicana. Sin embargo, luego se cambió a que se tenía que elegir 60-40 o 60% hombres y 40% mujer o 40% mujer y 60% hombres. ¿Cuál era el truco de esta supuesta ley? ¿Cuál era el truco de esta supuesta ley? Porque usted dirá, si teníamos un 33% anteriormente, es más un 40 que un 33%. Pues no. Cuando era el 33%, las mujeres tenían que ir 33% a todos los niveles. Y cuando era un 40-60, el 40-60 podía ser en la candidatura que sea. Ahora déjenme explicárselo en términos llanos. Usted podía, por ejemplo, tener 15 mujeres, todas las mujeres de allá de Dajabón, eran del partido, en la alcaldía, en esto, en aquello, todas las mujeres allá en Dajabón. Porque usted sabe que en Dajabón iba a ganar el otro partido, por ejemplo. O que usted sabe que en Dajabón había muy pocas posibilidades de que esas mujeres pasaran. Sin embargo, estaba representado el 40% o el 60% ahí, las mujeres. Pero aquí, donde se necesitaba, donde ellos entendían que era un hombre que iba, pues entonces ellos ahí ponían menos mujeres o ponían las mujeres en candidatura como regiduría y en las demás ponían la mayoría hombre. Otra de las modificaciones, y eso llevó incluso a que ahora mismo en el Congreso Nacional, pese a que hay un 40-60, 60-40, hay menos mujeres. Ya ustedes entenderán por qué. Por otro lado, se está hablando también de que en estas leyes se establezca que quien fiscalice, quien regule y controle las elecciones primarias sea directamente el partido y no la Junta Central Electoral. En esta parte yo no estoy de acuerdo con Román. No estoy de acuerdo con Román Jaques y el Pleno de la Junta Central Electoral porque les voy a decir otras cosas que vimos en las elecciones pasadas. Yo vi cómo mujeres ganaron elecciones primarias y el partido se la quitaba. Usted ganaba, iba por fulano de tarde en ese partido, en elecciones primarias, y a usted le quitaban esa candidatura porque era una mujer y necesitaban dársela a un hombre pero necesitaban dársela a fulana, que fulana a la vez era dependiente directo de fulano, que es dueño del partido, que es el diputado, que es un dirigente reconocido, entre otras cosas. ¿Qué sucede? Les voy a poner un caso. Hubo un caso en Santo Domingo Este que un diputado fue reservado, ganó las primarias una mujer y a ella le quitaron la candidatura. Fueron a la Junta Central Electoral y el partido hizo todo lo posible. Y cuando le digo todo lo posible es no pelear. Oigan, porque el partido castiga, el partido castiga a las personas que ellos le dijeron no vayas, ganan las elecciones y ellos como quiera van. Entonces el partido lo que hace es que deja de someter en la Junta Central Electoral e inmediatamente esa mujer se queda afuera y ellos introducen a quien ellos entienden que debe ir a las elecciones. Eso pasó en Santo Domingo Este. Y les voy a decir que también pasó en Santiago. Pasó en Santiago que una joven, madre que conozco bastante bien, ganó las primarias y el partido hizo todo lo posible por quitársela. ¿Saben cuál fue la diferencia en un caso y en otro? Que la Junta Central Electoral, que es el órgano que debe velar porque esas primarias sean justas, fue que intervino y ese grupo de mujeres, ese grupo de mujeres pudo ir a elecciones. Porque los partidos políticos, que no querían que ellas fueran, fue la Junta Central Electoral que dijo este es el proceso, ellos lo cumplieron, ganaron sus candidaturas, van. Pero aún así, aún cuando la Junta Electoral le concedió la candidatura que habían ganado estas mujeres, ¿saben lo que pasaba cuando llegaban al partido? Le decían, ustedes, por encima de nosotros usted fue, ganó la primaria, fue a la Junta, ganó también su participación en el proceso electoral, pues le retiramos a nosotros el apoyo económico y el apoyo del partido para vigilar sus votos. Y como quiera esas mujeres no fueron. Es mentira que las mujeres no quieran participar de los procesos electorales. Es la mafia que hay con el género en las contiendas electorales. Pero hay otras modificaciones en las cuales yo estoy muy de acuerdo con Román Jaques. Es, por ejemplo, la paridad en los procesos que son plurinominales, quiere decir, diputados, regidores, diputados, regidores, entre otros, en estos procesos. Ah, en este proceso, diputados, regidores y vocales, y las vocalías, estén integradas por un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Señores, van a faltar mujeres para las elecciones. Si esto se aprueba, ustedes van a ver a un partido político buscando mujeres como locos para ponerlas en las boletas. Si esto se cumple, y es lo que debería ser. Porque aunque ustedes no lo entiendan, esa amiga mía, que yo le estoy explicando de Santiago, que fue a una candidatura electoral y que se la arrebató, decía que no era necesaria la cuota de género. Que no era necesaria. Y cuando ella fue, ella me dice, yo ahora soy una fiel convencida de que las cuotas son necesarias y obligatorias porque yendo ella en esas circunstancias del 40-60, se buscó la forma de que ella ni siquiera pase aún ganando las elecciones primarias. Otras de las modificaciones que se hacen en esta propuesta que pide el Pleno de la Junta Central Electoral es reducir considerablemente el dinero que se le entrega a los partidos políticos. Y va de la siguiente manera. Para el nivel presidencial, al presidente Luis Abinader, por ejemplo, que acaba de ganar las elecciones, por cada votante se le entregaba 70 pesos. Por Ogla, por mí y por Fernando y Madeline que están aquí, 70 pesos por cada uno. Entonces, eso a nivel nacional. Imagínense, eso llegaba a 922 millones de pesos para gastar en campaña. Se pretende reducir esos 922 millones a nada más y nada menos que 300 y pico de millones. Para que, para 322 millones. Por ejemplo, en la pre-campaña electoral se aprueban 527 millones. Eso es aparte de los 922. Se quiere reducir a 131 millones. Esto quiere decir que de los 70 pesos que recibía el presidente, por ejemplo, el presidente de cada persona, se le den ahora 17. Con una reducción de más del 60%, del 70%. Para el nivel congresual se le daba 60 pesos por persona, que ahora sean 15 pesos. Por los niveles municipales, alcaldes, directores y directores distritales, se le daba 50 pesos. O sea, cada votante del municipio o la ciudad donde es alcalde iba, se le daban 50 pesos para su campaña. Que ahora la Junta le dé 12.50 pesos. Mientras que para los regidores y las vocales, en vez de dársele 12,5 pesos, se le dé 6.26. Yo lo encuentro excelente, porque esto reduciría considerablemente el dinero que se le va, porque ustedes van a ver en campaña, 15 mil jipetas forradas. Eso se reduciría y eso es lo que pide la población. Y también, el anteproyecto también reduciría las contribuciones individuales y particulares que se le dan a las personas. Antes, por ejemplo, por cada votante de una demarcación, usted le podía donar, en el caso de Luis Abinader, por ejemplo, que ganó las elecciones, usted podía denarle 1%, un peso, perdón, por cada votante. Ahora sería 0.50, que reduciría considerablemente el margen de las personas que contribuyen en la campaña. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estoy finalizando el comentario. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que si usted, por ejemplo, si Ogla va como regidora de Bánica, de Yaguate, de donde sea, y Ogla gastó más dinero del que la Junta vio que debía gastarse, o sea, a ella se le dijo que podía gastar un millón de pesos en esa demarcación, y Ogla gastó evidentemente 5, porque una valla, señores, una valla cuesta un dineral. Sumándole las 5 vallas, ustedes vieron que nada más en las 5 vallas Ogla gastó el millón de pesos, pues entonces la Junta Central Electoral no le va a entregar su pergamino que dice que usted ganó esas elecciones. Eso es lo que explica la Junta Central Electoral, y esto es lo que demanda la población, y entiendo que es lo que debe ocurrir, porque, señores, no podemos seguir gastando nuestro dinero como contribuyente en este desfifarro en las elecciones. Ya finalizo mi comentario, pero antes de irme con Fernando, déjenme saludar en nuestro chat de YouTube a las personas que han estado conectadas desde el principio, a César Mendoza, a Betania Pérez, hay alguien que se llama Arcoiris, está Marisela Couriet, Mercedes Nadal, Kenia Veras, Nilsa Gómez, Franklin Abreu, Enrique de Amas, está también Luis Rodríguez, María Martínez, Carmen Álvarez, y un grupo de personas, Ángel Cabrera, y un grupo de personas, Carmen Mejía, Kenia Mejía, que han estado ahí en este chat y que nos continuamos siguiendo en nuestra transmisión de Sin Maquillajes y Sin Cuentos. Fernando. Fernando.